Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy te voy a dar la presentación del curso de CadenLive, este editor de vídeo libre, gratuito y multiplataforma. La primera idea que tengo es darte a conocer este curso de CadenLive, voy a intentar que cada uno de los temas no sea más de 10 minutos, vas a aprender la base del programa para realizar tus propias producciones audiovisuales y lo que voy a insistir mucho es en eliminar esa barrera inicial que tiene CadenLive, pero que ya verás que es muy fácil, te voy a dar algunos consejos, te voy a facilitar el flujo de trabajo, que ahorres mucho tiempo, que eso va a ser muy importante y que le saques el máximo provecho a tu creatividad. Sin más dilación te voy a presentar los 16 temas iniciales, el cero, presentación del curso y después voy a desplegar en varios bloques. El primero, descarga, instalación y documentación, muy importante esto último, la documentación para que no te pierdas. Segundo, organización, áreas y preferencias. Una vez abras el programa, cómo puedes los diferentes paneles organizarlos, las diferentes áreas y que las preferencias estén a las necesidades que tú quieras. Lo siguiente, proyectos y clip. Una vez ya abierto, vas a crear un proyecto con unas características y esos clips, esos vídeos, esos audios, esas imágenes, todo esto lo vas a tener que saber implementar y colocar en su sitio. Te daré algunos consejos al respeto. La línea de tiempo, prácticamente la parte más importante de todo editor de vídeo. Lo que vamos a hacer es coger todos estos archivos y lo vamos a poner en el tiempo para que hagan diferentes secuencias y al final tengas el vídeo que tú quieres. Pasaremos a exportar el vídeo. Una vez ya tienes todo colocado, querrás tener un vídeo final. Vamos a sacar el mayor partido posible a ese vídeo último porque hay muchos tipos de archivos, muchos tipos de codec y de contenedores. Te voy a explicar un poquito cómo lo hago yo. Siguiente, atajos del teclado. Aquí terminamos este primer bloque 1, pero que es muy importante. Lo que vas a necesitar es fluidez, mucha fluidez en el trabajo. Lo que quieres es sacarle el mayor partido posible en el menos tiempo porque no tenemos mucho por eso. Los atajos de teclado te van a facilitar bastante. Entonces tendremos un tema específico para eso. Podrás saber cuáles están y cambiar los que necesitas. Seguimos con el bloque 2. Pasamos ya a partes importantes. Las transiciones. Cómo de un clip a otro puedes hacer una pequeña transición para que el paso de uno a otro archivo no sea de una manera brusca. Vamos a ver varios y te voy a dar varios consejos al respecto. Efectos de vídeo tal vez de la parte más interesante de todo editor de vídeo. Cómo podemos hacer, transformar, ponerle algunos efectos para dar mayor dinamismo a tus vídeos. Efectos de audio tal vez una parte que es muy importante como a veces hay vídeos que totalmente se estropean porque el audio no es el óptimo. Vamos a ver cómo podemos sacarle mayor partido al sonido con estos efectos de audio. Corrección de color. También podemos darle una intensidad a todos esos vídeos que queramos. Si lo queremos dar mayor luminosidad, menos, mayor colorido, menos colorido, dependiendo de lo que queramos transmitir. Muy importante. Fotogramas clave que quiere decir que todos los efectos no tienen que ser igual de homogéneos dentro de todos los clips, sino que podemos jugar con ellos y hacer verdaderos movimientos de esos efectos para que queden mucho más dinámicos. Muy importante y terminamos con añadir títulos que también va a ser un soporte muy importante para que los vídeos tengan más información. Es muy fácil y con un poquito que sepamos de esto le vamos a sacar mucho partido. Pasamos al bloque 3. El último bloque es que son los extras. Vamos a intentar con todo lo anterior hacer varios ejemplos. El primero, crear una intro como la que tengo yo al principio. Es muy sencillo, ya lo verás. También vídeos de fotos, esos famosos vídeos de carrusel de fotos que tenemos. Cómo lo podemos hacer con muy pocos clips. Lo hagamos muy rápido. Voz en off. Toda esta voz que yo estoy haciendo detrás del vídeo lo podemos hacer directamente en Cadent Live. Te voy a enseñar cómo lo hago. Y por último, el tema 16. Un extra por ahora, el último, porque puedo añadir alguno más, que es sincronizar sonido. Por ejemplo, tú tienes una cámara, pero también tienes un micrófono de solapa para esa grabación. Y cómo podemos sincronizar el sonido de la cámara con el sonido de la grabación para elegir el otro y que esté bien sincronizado con la imagen. Bueno, por ahora va a ser todo esto. Creo que es un editor muy potente que, aunque asuste al principio, nos va a servir para casi toda la totalidad de proyectos y vídeos que ideemos. Además que es libre, es gratuito, es multiplataforma para Genio Linux y para Windows. Y es una oportunidad, yo veo, para que todos aquellos usuarios y usuarias que estén en plataformas privativas conozcan las posibilidades del software libre. Recuerda que voy a publicar tanto en YouTube como en Pertub, que Pertub es libre como que hay en live. Te pido que le des una oportunidad a Pertub y que también me digas qué tal te parece. Y que todo este contenido se publica bajo licencia Creative Commons Atribución Compartirigual. Responderé a todos los comentarios y me vas a hacer muy feliz cuando los veas. Ya sabes, podcastlinux.com, ahí estoy. Y en breve voy a publicar dos episodios más, así desde el principio podrás ver varios temas de una vez. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos muy, muy rápido aquí en el tema 1. Descarga, instalación y documentación. Chao.